Perú Desde que era niña aprendí a querer A esta tierra hermosa que me vio nacer Y aprendí la historia de mi gran nación Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán Como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchan Para Cachavín de Huantan, los Molchicas y los Chimues Los Guarímpicos y Huancas, orgullos de mi Perú País de hombres y mujeres de irreductible valor Del imperio de los Incas y el grito libertador De Junín y de Ayacucho, 12 de mayo en el Callao Perú es Alfonso Garte, Boloñez y Miguel Grau Que vive el Perú señores, que viva la vida entera Que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera Porque soy peruana, yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa, de mi patria entera Que viva el Perú, que viva el Perú De todas maneras, que vive el Perú señores Que vive el Perú señores, que viva mi Perú señores Claro que sí, eso es todo País lleno de cantares, que nacen del corazón Probadores y juglares, que cantan con emoción Una voz, una guitarra, y el golpe de un buen cajón Es todo lo que hace falta, y armamos el jaranón Señor que feliz me siento, si escucho una marinera Donde los valses criollos, cualquier canción de mi tierra Sí, porque soy peruana, que viva el Perú Que vivo orgullosa, que viva el Perú De mi tierra hermosa, que viva el Perú De mi patria entera, que viva el Perú Que linda mi costa, que viva el Perú Mi cordillera, que viva el Perú ¡Sí!